Fuertes aplausos a la Virgen María Santísima Pónganse de pie todos en esta noche Este grito de júbilo Este grito de victoria Apagando con gozo Con toda libertad Con todo gozo Con mucha alegría en esta noche hermanos Aleluya Muchos hijos tienen el Padre ahora El Padre Abraham tiene muchos hijos Yo soy una y tú también Alabemos juntos al Señor Mano derecha Mano derecha Muchos hijos tienen el Padre Abraham El Padre Abraham Tienen muchos hijos Tienen muchos hijos Yo soy una y tú también Alabemos juntos al Señor Mano derecha Mano derecha Mano izquierda Muchos hijos tienen el Padre Abraham El Padre Abraham El Padre Abraham tiene muchos hijos Pero que se oye hermanos Pero que se oye hermanos Yo soy una y tú también Alabemos juntos alabemos juntos Alabemos juntos Y yo soy una y tú también 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 Alabemos juntos alabemos Todos, 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 todos Mano derecha, mano izquierda Pie derecha, pie izquierda Muchos hijos tienen el Padre Abraham El Padre Abraham tiene muchos hijos Yo soy una y tú también Alabemos Mano derecha Mano derecha, mano izquierda Pie derecha, pie izquierda Cabeza arriba Muchos hijos tienen el Padre Abraham El Padre Abraham El Padre Abraham Yo soy una y tú también Y yo soy una y tú también Alabemos juntos alabemos Y yo soy una y tú también Mano derecha, mano izquierda Pie derecha, pie izquierda Cabeza arriba, cabeza abajo Muchos hijos tiene el Padre Muchos hijos tiene el Padre ¿Qué pasó, hermanos? El Padre Abraham tiene muchos hijos Yo soy una y tú también Yo soy una y tú también Yo soy una y tú también Y yo soy una y tú también Y yo soy una y tú también Alabemos juntos al... Mano derecha, mano izquierda Mano derecha, mano izquierda Pie derecha, pie derecha Pie derecha, pie izquierda Cabeza arriba, cabeza abajo ¿Qué pasó? Y yo soy una y tú también Y yo soy una y tú también ¿Quién es el que vive? ¿Quién es tu nombre? A ver los católicos alegres ¡Ese grito de júbilo! ¡Ese grito de victoria! ¡Una bulla! ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor Jesús! ¡Es la oportunidad, Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria, Jesús! ¡Aplaudiendo con gozo, con toda libertad! ¡Con mucho cariño, hermanos! ¡Gracias! ¡Cristo vive! ¡Aplausos, aplausos al Rey de Reyes! ¡Cosquí, costí, hermanos! ¡Ojcoli, contentos en esta noche! ¡Amén! ¡Caminando voy a Caná! ¡Caminando voy a Caná! ¡Caminando voy a Caná! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Caminando voy a Caná! ¡Marrichando voy a Caná! ¡Ojcoli, adiós! ¡Marrichando voy a Caná! Corrido cantamos, hermanos Una última alabanza en esta noche Gloria a Jesús Gracias, Señor Qué bonita alabar a Dios, hermanos católicos Qué bonita cantar a Jesús Caminando voy a Cana Caminando voy a Cana Caminando voy ¡Y eso! Oh, gloria a Dios Caminando voy Caminando voy a Cana Caminando voy a Cana Caminando voy Oh, gloria a Dios Caminando voy a Cana Marchando voy a Cana Marchando voy a Cana Marchando voy a Cana Oh, gloria a Dios Caminando voy a Cana Marchando voy a Cana Marchando voy a Cana Marchando voy a Cana Oh, gloria a Dios Caminando voy a Cana ¡Y eso! Caminando voy a Cana Caminando voy a Cana Caminando voy a Cana Caminando voy a Cana Aplaviendo voy a Cana, oh gloria a Dios Danzando voy a Cana Danzando voy a canar Danzando voy a canar Oh gloria a Dios Danzando voy a canar Danzando voy a canar Danzando voy a canar Danzando voy a canar Oh gloria a Dios Brillando voy a cana Oh gloria a Dios Saltando voy a ganas, saltando voy a ganas Oh gloria a Dios, saltando voy a ganas Saltando voy a ganas, saltando voy a ganas Saltando voy a ganas, oh gloria a Dios, saltando voy a ganas Así se alaba al Rey de Reyes, señores, señores Gracias señores, te adoramos preciosos Una guía para Cristo Gracias señores Caminando voy a Cana Oh Gloria a Dios Caminando voy a Cana Caminando voy a Cana Oh Gloria a Dios Caminando voy a Cana Marchando voy a Cana Marchando voy a Cana Oh Gloria a Dios Caminando voy a Cana Marchando voy a Cana Marchando voy a Cana Marchando voy a Cana Formando voy a Cana Saltando voy a canar, saltando voy a canar A gloria a Dios, saltando voy a canar Gracias Señor amado, te amo Señor con todo mi corazón Gracias precioso, aleluya Dios bendiga a todos los hermanos que nos están visualizando Allá en los Estados Unidos y aquí en Guatemala Bendiciones, ánimo, ánimo Fuertes aplausos al Rey de Reyes hermanos